Es casi difícil de parar el incendio, queremos ser muy sinceros con la población. Por tanto, la tarea de todos los que están trabajando, soldados, policías, perdón, también 400 soldados están ahí en camino, allí están trabajando 200 soldados. Hay ocho quemas que arrastraron casi 700 mil hectáreas en todo el país, según informes oficiales. Rosalba Ruiz asocia a IRE.